La conductora del matutino de Telemundo hoy día, Adamari López, se pudo dar unos cuantos días de vacaciones, por lo tanto, este viernes ya no la vimos en el programa. Aunque Adamari tal cual no nos dio detalles acerca de este periodo vacacional, sí supimos que ella viajaría a España. Esto lo supimos precisamente porque su expareja Toni Costa informó que la también actriz puertorriqueña los alcanzaría a él y a su hija Alaya para poder tener unas vacaciones familiares. Estas vacaciones llegan después de todo el escándalo que se generó, cuando ambos dieron a conocer que su relación había llegado a su fin. ¿Será que España los volverá a unir? Aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Para poder festejar de una manera perfecta el Día del Padre, Toni Costa y Alaya se adelantaron a España. Ellos disfrutaron un buen rato con todos sus familiares y después Adamari López los alcanzó. Varios medios de comunicación mencionaron que Adamari por fin se estaba reencontrando con el verdadero amor de su vida. Y aunque muchos llegamos a pensar, claro, hablan de Toni Costa, la realidad es que hablan de Alaya. Recordemos que actualmente la pareja se encuentra en un periodo en donde le quisieron poner punto final a su relación. Pero si esta decisión hubiera sido tan definitiva, ¿no hubieran hecho este viaje tan familiar? ¿O sí? Lo cierto es que absolutamente todos los días hay comunicación entre Toni Costa y la conductora de 50 años de edad. Obviamente mientras Toni estaba con Alaya en España, Adamari quería saber cómo se encontraba su hija. Tal vez por esta razón decidió alcanzarlos y vacacionar junto con ellos. Recordemos que a este viaje también asistieron los hermanos de Adamari. Y mientras que toda la familia de Toni se encuentra en España, este viaje no pudo ser más familiar. Parece ser que entre sus planes, además de visitar Valencia, Toni Costa daría unas clases de zumba en la escuela de baile que es propiedad de su familia. Al parecer el coreógrafo tiene varias cosas que hacer en este país. Por lo tanto se espera que Adamari y Alaya se queden a su lado durante varios días más. Parece ser que la esperanza de que esta pareja regrese aún está viva. Y por lo que podemos ver, tanto Toni como Adamari están buscando poner de su parte para recuperar esa relación. Días antes de viajar al viejo continente, pudimos ver que Adamari López nuevamente estaba utilizando su anillo de compromiso. Por lo que los chismes y especulaciones crecieron como espuma. Recordemos también que hace unos días en el programa Chisme No Like, Javier Seriani entrevistó a Toni Costa. En esta entrevista el coreógrafo no solamente hablaba de la posibilidad de retomar su relación, sino también de seguir adelante con el plan que tenían de casarse. Al momento de anunciar su separación en sus respectivos comunicados, tanto Adamari como Toni, habían mencionado que procurarían mantenerse juntos, unidos en el amor que ambos tienen por su hija Alaya. Por lo que podemos decir que sin importar la distancia ni las diferencias de horarios, ambos están dispuestos a hacer lo que esté en sus manos, para que su hija transite por esta etapa de la relación, por un buen camino que ella esté tranquila. A través de su cuenta de Instagram, Adamari López subió una fotografía donde demostró que de nuevo estaba junto a su pequeña. De igual manera, en las redes sociales de Toni, el coreógrafo confirmó que madre e hija se encuentran juntas de nuevo. No te vayas de este video sin antes darle me gusta y seguirnos en redes sociales. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vamos muy pronto. Bye.